¿Qué es la investigación de los adolescentes? ¿Qué es la investigación de los adolescentes que son más matutinos, que despiertan más temprano y otros más tarde? Y bueno, explican también que el rendimiento escolar está condicionado por estas características del horario escolar en cuanto a que, por supuesto, van a estar con más sueños si las clases inician a tempranas horas, aquellos que sean despertinos. Y bueno, si bien es importante, como te decía, me parece que no tenemos que reducir el rendimiento escolar únicamente a una cuestión fisiológica u orgánica, sí o cronométrica, sino que el rendimiento escolar tiene que ver con múltiples factores, con variables, donde además de la cuestión fisiológica, también hay cuestiones de índole educativa, familiares, cuestiones de interés hacia las determinadas currículas. Entonces, sabemos que lo que transmite la escuela hoy debe estar a la vanguardia y debe ser interesante para los adolescentes. Claro, entonces hablamos que no es determinante en sí, no podría determinar que un chico sea, ok, me di cuenta que mi hijo es más despertino, entonces lo pongo a un horario distinto y va a ser más eficiente. Cuéntanos un poquito, como padres de familia, ¿qué deberíamos tener en cuenta para poder potenciar, digamos, o motivar a nuestros hijos a poder estudiar y mejorar su desempeño? Muy bien, bueno, la motivación, nosotros los seres humanos tenemos lo que, bueno, desde un paradigma se denomina impulso epistemofílico, que es el deseo de aprender, el deseo de conocer, es algo casi instintivo, ¿no? Ahora, ¿qué hace, qué factores hacen que este deseo se vaya perdiendo? Como bien decís, tiene que ver a veces con falta de estímulos o promover hábitos o rutinas que permitan incorporar aprendizajes escolares, ¿no? Específicamente hablando de lo escolar. Entonces, tanto los padres como los educadores tenemos que saber que la realidad de hoy, de los adolescentes, no es la misma realidad que hace 10, 20, 30 o 50 años atrás, ha cambiado mucho. A los jóvenes les interesan temáticas que tienen que ver con cuestiones del orden de la naturaleza, de la prevención de riesgos, cuestiones emocionales, cuestiones de salud general, de tecnología, de robótica. Y hoy en día con el acceso a la información pueden aprender quizás muchas cosas fuera del contexto educativo. Entonces, es importante que tanto la familia como las escuelas promuevan aprendizajes significativos. De repente podemos pensar en el trabajar desde proyectos que sean transversales en las instituciones educativas, donde varias currículas puedan compartir un mismo proyecto, cada una con sus objetivos. De esa manera yo creo que estaríamos salvando este sueño de los matutinos que les cuesta despertarse y demás y podemos integrar asignaturas como música, como arte, ¿no? Por ahí no... Claro, y motivarlos un poquito más. Incluso también escuchaba que en el caso de los adolescentes, un poco el desafío es que ellos tienen un horario más o menos determinado dentro de lunes a viernes y que el sábado y el domingo, por ejemplo, ya no duermen hasta las 6, 7 de la mañana, sino que, como cuando se van a la escuela, sino que duermen 10, 11, 12, y que eso también podría afectar también, digamos, su desempeño. ¿Eso también es así o también sería una parte no determinante? Bueno, en realidad el hábito de sueño sí se modifica. Lo que dice esta investigación es que los fines de semana duermen, tienen otro ritmo de horario y tienen que estar adaptándose constantemente, ¿no? En cuanto a la jornada escolar durante la semana y los fines de semana. Más que el horario, uno debería de preguntarse en qué ocupa el tiempo el adolescente. ¿Qué hace cuando no duerme y cuando amanece? ¿Con quiénes está? Me parece que esos son temas más importantes porque si nosotros podemos identificar, también vamos a poder ver el rango de intereses y de peligrosidad. El trasnochar mucho afecta también en otros órdenes. Es la alimentación. Los chicos cuando amanecen, después pasan toda la mañana, a veces hasta las 3 de la tarde, si no es más, y durante esas horas no se han alimentado. Entonces, hay otros factores que también deberíamos de considerar. Y, por supuesto, tiene que ver con cuestiones culturales, sociales. Para el adolescente lo más importante es el grupo de pares, los grupos, los amigos, pasan a ocupar un lugar más importante que la familia. Entonces, de repente, buscan compartir más tiempo con pares que con adultos. Ahora, una cosa es comprender esto y permitir tener cierta flexibilidad. Otra cosa es legitimar a tal punto que la familia ya pierda las fronteras de límites, pierda toda posibilidad de diálogo y de compartir. Son cosas diferentes. Justo te iba a preguntar porque casualmente el tema del adolescente está muy enfocado a lo social y por ello vemos que casualmente son los fines de semana donde duerme menos, donde incluso se dice que cuando uno duerme menos horas no es que las recupere. Después voy a una siesta y no es que recupere esas horas de sueño. Entonces, en este caso como padres siempre decimos, uy, los adolescentes, no, yo no puedo controlar al adolescente. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Justo hablábamos detrás de cámaras la importancia de trabajar desde la primera infancia. Cuéntanos un poco. Así es. Si bien la adolescencia tiene características típicas, no hablamos de el adolescente sino de adolescencias, hay distintos tipos de adolescentes, por supuesto va a depender de cómo haya vivido sus experiencias infantiles y previas a esta etapa. En este sentido los padres debemos de estar atentos y compartir y el momento de entrenamiento de hábitos, por decirlo así, es desde la infancia, desde las primeras edades, desde las edades más tiernas, enseñar los valores y priorizar aquellos que como familia consideremos que son importantes, como la responsabilidad, como un cepillado de dientes, como el compartir una mesa, como una lectura. Eso lo tenemos que transmitir desde tempranas edades, no pretender que desde adolescentes de golpe respondan y respeten cuando esto no fue cultivado desde pequeños. Entonces es importante que los padres tomemos conciencia que de acuerdo a cómo nosotros, qué tipo de padres seamos, también va a tener un poco que ver con qué tipo de adolescentes tengamos después. Claro que sí. Y también hablábamos del tema de la importancia de los hábitos, de ir desarrollando estos hábitos, de poner reglas. Reglas, claro, que no iban desde el autoritarismo, sino que iban desde el diálogo, desde las prácticas democráticas, como una vez escuché. Entonces, en este caso, ¿crees tú que eso también podría ayudar a mejorar el desempeño escolar? Si es que un niño ordenado... Te comento porque muchas veces he escuchado a mamás que nos dicen no, pero es que él no quiere hacer la tarea, él o ella no quiere estudiar, no quiere ir a la escuela o no quiere terminar tal o cual cosa, prefiere estar en la computadora o en el celular jugando. ¿Qué recomiendas tú en estos casos? Sí, sin duda. Bueno, primero, siempre que nos afecte, digamos, que no sea de mayor complejidad, la familia quizás puede ir resolviendo con algunas cuestiones, como decisiones respecto a qué es importante. Por ahí hay cuestiones que no se deberían de negociar. Nosotros sabemos que el adolescente por ahí también tiene riesgo del absentismo escolar y de la deserción escolar. Entonces, si para la familia es un valor, debería de replantearse cuáles son la... digamos, qué nivel de importancia tiene esto. Ahora, también es cierto que los adolescentes tienen un potencial enorme y sí le interesan cosas, le interesan muchas cuestiones, quizás no las que nosotros les ofrezcamos. Entonces, por ahí encontrar un balance, hacer un balance en esto y permitirles quizás otro espacio, otro recorrido, puede ser el terapéutico, puede ser la consulta con algún profesional, con algún psicopedagogo, para ver, bueno, cuáles son las áreas donde tiene el rendimiento escolar más afectado y por qué. Porque el ser humano es muy dinámico, ¿no es cierto? Somos dinámicos. Hay momentos donde tenemos mejor rendimiento y otros momentos donde estamos quizás más cabizbajos. Entonces, por ahí uno puede llegar a necesitar en determinado momento un acompañamiento de un profesional que, bueno, nos ayude a organizar el tiempo, a organizar las tareas escolares, a comprender consignas, a interpretar textos o identificar cuáles son los factores de este problema o de esta falta de motivación. Entonces, además de la escuela y de la familia, también saber que se cuenta con profesionales que pueden acompañar este proceso, que si bien es maravilloso, también tiene varias aristas complejas. Bueno, entonces ya sabemos, a puertas ya del ciclo escolar, por así decirlo. Entonces, es tiempo de ir empezando a plantearnos reglas. Si lo tenemos más chiquito, en la primera infancia, es mucho más fácil que, o sea, que poder formar como con un arbolito que ya está creciendo y ya enderezarles un poquito más difícil. No es imposible. Entonces, pedir un profesional si es que sentimos que no. Y el tema de la participación familiar, como, me imagino, como muy importante. Fundamental, fundamental. Por más que el adolescente reniegue de los adultos, justamente los necesita firmes y amorosos. Es difícil asumir este doble rol, pero es fundamental, porque el adolescente empieza a identificarse con los adultos, empieza el camino a ser adulto, y entonces necesita que estas imagos parentales sean también adultos responsables. No necesitan un amigo, un compinche, y tampoco necesitan un ogro de padre.